Este es un evento que ya tenemos desde 2013 realizándolo a lo interno dentro de la universidad con alumnos del quinto cuatrimestre. Los preparamos durante cuatro meses para que ellos tengan un enfrentamiento sano en cuestiones de legislación adanera. En base a esto se hace un banco de preguntas en los cuales se enfrentan los alumnos y van respondiendo a esas, van dando las respuestas a esas preguntas. Ahora este evento lo que estamos haciendo es enviarlo hacia lo externo las demás universidades de la localidad que participen con cualquier ámbito de aduanas, comercio internacional, comercio exterior, despacho aduanero y las demás universidades tecnológicas del país van a poder participar en este evento. Esperamos recibir alrededor de 15 a 20 universidades de equipos para poder participar en este evento eligiendo tres primeros lugares. ¿Qué día se llevará a cabo este desafío? Esto va a ser en el mes de noviembre en la Asociación de Agentes Auanales. Necesitamos a las demás universidades de la ciudad, del estado, del país a que se acerquen a este evento. Es un evento de gran participación, de relevancia, de conocimiento y sobre todo que le permite al alumno llegar a representar ese conocimiento que han adquirido en las aulas por parte de los docentes.